Música Los campamentos de Language Connections poseen varios elementos que dan mayor seguridad. Los chaperones acompañan a los estudiantes desde su país hasta la ciudad de destino y permanecen con ellos durante toda su estadía en Canadá. Los agentes designados para supervisar el campamento podrán mantener el contacto con sus hijos a través de sus lenguas maternas. Adicionalmente, somos la única agencia que posee representación en cada una de las ciudades donde se ofrecen campamentos en Canadá. Ante cualquier inconveniente, ofrecemos un respaldo y acompañamiento único. Música